Las películas de Marvel lo tienen todo. Grandes piezas de decorado, efectos especiales increíbles, personajes más grandes que la vida y grandes errores que sobresalen como pulgares adoloridos. Sí, lo escuchaste bien, las películas del UCM son lo más cercano que tenemos al cielo de los superhéroes, pero no son perfectas. Aún así, son los bloopers los que demuestran lo divertidos que pueden ser los que están detrás de las escenas montando estas películas. Y oye, si se están divirtiendo detrás de la cámara, entonces esa es la razón por la que nos divertimos tanto viendo estas películas en el cine. Así que únete a nuestro canal mientras revisamos estos 25 increíbles bloopers de películas de Marvel. Primero es el Capitán América, Civil War. Durante la pelea en el aeropuerto, los superhéroes que vuelan participan en su propia pelea en los cielos. El traje de Roddy es desactivado por un disparo de visión, un disparo dirigido a Falcon. Lo envía en caída libre al suelo. Anthony Mackie, como Falcon, vuela para disculparse, pero le tomó un par de intentos para lograr el aterrizaje. Durante una toma, se cayó y aterrizó primero de cara, causando que Robert Downey Jr. se riera, igual que nosotros. Algo tenía que aligerar el ambiente después de esa pelea. A diferencia de los velociraptors, parece que el Capitán América no puede abrir puertas. Puede que tenga el escudo más poderoso, pero en El soldado del invierno, Chris Evans pasó varias tomas tratando de romper la cerradura de una puerta. Sin embargo, su escudo no lo pudo destruir. Durante estas tomas, Scarlett Johansson, como la viuda negra, está de pie detrás de él, incapaz de hacer mucho tampoco. Creo que las cerraduras eran más fuertes que el vibranio. Aunque finalmente fueron capaces de romper la puerta gracias a la magia del cine, esta escena es una lección de que a veces hay que empacar un par de cortapernos. La batalla en el aeropuerto en Capitán América Civil War es una de las peleas de superhéroes mejor realizadas de la historia, pero no fue igual en Spider-Man de regreso a casa. Al principio de la película, el blog de Peter Parker muestra un resumen de la batalla. Cuando Peter aparece en las imágenes, dice, sin embargo, en Civil War, Tony Stark saluda a Peter primero diciendo, antes de que él responda, con toda la buena planificación de Marvel, uno pensaría que habrían visto este error, pero tal vez Peter Parker editó el blog antes de publicarlo. Las partículas Pym de Ant-Man se explican no una vez, sino dos veces, como la capacidad de reducir el espacio entre los átomos. Eso está muy bien, y hace que todo el encogimiento y aumento que ocurre en esa película se vea increíble. Pero, si la tecnología de Ant-Man no está encogiendo los átomos en sí mismos, entonces creemos que posiblemente no pueden cambiar el peso de los objetos, no importa cuán pequeños o grandes se vuelvan, lo que significa que Hank no podría haber llevado ese tanque en su bolsillo a menos que quisiera hacer un agujero en sus pantalones. Gran parte del éxito de los Guardianes de la Galaxia se debe a su banda sonora. Sin embargo, un gran error es la cinta de cassette en la que suena el mix genial de Star-Lord. Su madre pudo haber fallecido en 1988, pero las cintas que ella le dio son cintas de cassette Seeding 2 TDK Tipo 2. Puede que ninguno de ustedes esté familiarizado porque no son expertos en cintas, pero esta marca de cassette en particular no fue producida y vendida hasta 1993. Asumimos que esto sucedió porque alguien viajó en el tiempo e hizo una copia. Danai Gurira de la Pantera Negra ha tenido mucho éxito últimamente, gracias a su papel de Okoye en el USM y por Michonne en The Walking Dead. Pero esos dos grandes títulos en su currículum no fueron suficientes para evitar que fuera eclipsada por una cabra. Durante el rodaje, la compañera de la Pantera Negra recibió a su propia compañera cuando una cabra entró a cuadro. Es difícil controlar a una cabra, pero oigan, tal vez en 20 años digamos, vaya, ¿pueden creer que esa cabra inició su carrera artística en la Pantera Negra? ¿Quién lo diría? En la primera película de Los Vengadores, la batalla de Nueva York costó miles de millones de dólares en daños a la ciudad y muchas vidas se perdieron. Así que una abolladura en un auto no debería tener tanto impacto en el gran esquema de las cosas. En un momento de la batalla, Thor se agachó detrás de este auto plateado abollado. Pero en la siguiente toma, las abolladuras del auto no están y mientras sigue volcado, no parece haber ningún problema. El equipo de efectos especiales no se acordó de añadir daños al auto en las tomas siguientes. Cobby Smulders tiene talento para la comedia, y lo sabemos por su papel principal en cómo conocí a tu madre. Sin embargo, su papel como la agente María Hill no le permite reírse con frecuencia. Excepto en este momento en que María Hill no puede manejar la muerte de la agente Phil Coulson. Con un no a la par de Darth Vader al final de la venganza de los Sith, Smulders realmente va en serio, amenazando cómo hacer que los Vengadores, ya sabes, les venga en su muerte. Y un dato curioso, este blooper se usó para las pantallas de carga del videojuego Lego Marvel Avengers. Otro momento en el que los actores no pueden mantener la calma mientras el mundo se desmorona a su alrededor, Benedict Wong no pudo igualar el sentido de la gravedad de sus compañeros. En Vengadores Infinity War, cuando Stark, Banner, Doctor Strange y Wong se reúnen en el cuartel general del Hechicero Supremo mientras Thanos ataca Nueva York, los héroes reunidos miran más allá de la cámara, sintiendo todo el peso de la situación. Pero Wong parece no poder mantener el semblante serio. Es agradable ver que incluso ante la fatalidad, algunas personas tienen sentido del humor. Winnett Paltrow, como Pepper Potts, puede hacer cualquier cosa. No solo es la compañera incondicional de Tony Stark, sino que también hace magia con asuntos como la gestión del tiempo. ¿Pero será una hechicera literalmente? En el primer Iron Man, Pepper es vista usando un auricular de manos libres en su oreja. Luego, en la siguiente toma, no se ve ningún auricular. ¿Se lo quitó a la velocidad de la luz? ¿Se le cayó de la oreja sin que se diera cuenta? ¿O Industrias Stark creó un tipo de manos libres que se guarda cuando no se necesita? Apostamos por esa última opción. En un momento en el que el objetivo era la risa, la película educativa del Capitán América en Spider-Man Regreso a Casa fue uno de los mejores puntos de la película. Sin embargo, cuando se filmó, Chris Evans no pudo tomar la situación en serio y se salió del personaje. Evans fue incapaz de mantener la compostura cuando dijo a los alumnos que lo único que les daría la ventaja es un almuerzo caliente. Tenemos que admitir que hay algo gracioso en las palabras almuerzo caliente. Al menos es mejor que un almuerzo frío. Como en las películas de la Guerra de las Galaxias, la pronunciación de los personajes es capciosa. Por ejemplo, Lando dice Han como Mano, en lugar de decir Han como Hans Gruber. Bueno, hubo un momento durante la filmación de Pantera Negra en el que nadie pudo llegar a un acuerdo sobre cómo pronunciar Wakanda. Particularmente, Martin Freeman y Danai Gurira tuvieron problemas para pronunciar bien el nombre del país, lo cual es vergonzoso ya que ambos deberían saber bien cómo pronunciar el nombre del lugar donde pasaron tanto tiempo. Iron Man 3 es una de las películas de más presupuesto del UCM, pero tomó riesgos. Una cosa en la que no se han gastado su dinero es en la investigación presidencial. Cuando una bala rebota en el traje de Iron Patriot dentro del avión presidencial, destruye una ventana, lo que parece creíble, excepto por el hecho de que las ventanas de ese avión están construidas a prueba de balas. Quizá la armadura de Iron Patriot es tan poderosa que la bala se acelera después de golpearla, enviándola a una velocidad que la hace volar a través de la ventana. Iron Man 3 fue criticado por algunos aficionados por ciertas decisiones narrativas, especialmente el mandarín falso. Pero este blooper en particular con Trevor Slattery, alias No es el mandarín, es demasiado bueno para ignorar. Rhodes le pide a Slattery que haga varios acentos diferentes, y al actor Ben Kingsley se le da una excusa para estirar sus músculos vocales. Aunque no sabe bien dónde está South Central, Kingsley hace un acento irlandés, jamaicano, francés y español antes de que le pidan que haga el británico, lo que hace que la conversación se desvíe. En el primer Iron Man, el escudo del Capitán América hace una aparición especial. En ese momento parecía una linda referencia, y no delataba el giro de la escena post-créditos, diciéndonos que Iron Man es el comienzo de un universo compartido. La inconsistencia aquí es que durante este tiempo, el Capitán América sigue enterrado bajo el hielo, congelado en el mismo lugar desde el final de su primera entrega, hecha después de Iron Man. Tal vez esto fue solo un primer prototipo. Capitán América, el primer vengador, tenía un problema aún mayor con la consistencia, y eso se deriva de su uso, o más bien del mal uso de ciertas banderas. Primero, cuando la bandera británica se muestra colgada fuera de un edificio, está colgada al revés. En otro lugar, en la exposición mundial, se puede ver la bandera de las Bahamas. Desafortunadamente, esta bandera en particular no fue creada hasta los años 70, y la película es en los años 40. Nos encanta la película, pero no tiene el mismo cuidado del detalle que los cazadores del arca perdida. Para un tipo que puede transformarse en una bestia verde casi indestructible, Bruce Banner no siempre tiene estómago para la violencia, al menos en su forma humana. Eso se muestra mejor en este blooper eliminado de Los Vengadores. Mientras se filma una toma durante la batalla de Nueva York, donde los vengadores miran hacia los enemigos que tienen delante, Ruffalo dice, ustedes encárguense, y sale huyendo. Oye, hasta Hulk escucha sus instintos de supervivencia. A pesar de varios errores pequeños, El Primer Vengador sigue siendo un hito de éxito en el cine. Es una lástima que también dejen de pasar este blooper. Hacia el final de la película, el Capitán América se va en una motocicleta y en un plano medio se ve que sonríe mientras avanza. Sin embargo, no importa cuán rápido se mueva la motocicleta, su cabello se mantiene en su lugar. O bien tiene mucho gel que lo mantiene así, o simplemente estaba filmando esta escena en pantalla verde. Vivimos en una era en la que los pequeños errores de vestuario y los problemas de continuidad se arreglan con un retoque digital, lo que hace que estos errores sean más sorprendentes, como Iron Man 2. Ivan Vanko yace en el suelo y un rastro de sangre gotea de su boca, pero en la siguiente toma el rastro de sangre desaparece de la boca de Ivan. ¿Se lo tragó? ¿Los policías que lo rodeaban le limpiaron la boca? ¿Qué sucedió ahí? Como la voz de Jarvis, el actor Paul Bettany debe haber tenido mucha práctica en decir líneas estructuradas y frases técnicas complejas. Pero como Vision, Bettany dice sus líneas con un traje ajustado en el set con sus compañeros actores, y a veces eso hace más difícil evitar que se le trabe la lengua. El ver que Vision, un personaje frío, tranquilo y sereno, pierda su capacidad de hablar claramente, nos cambia la forma de ver el personaje. Al menos por un instante En Capitán América, Soldado del Invierno, se podría pensar que las coordenadas del Triskelion se manejan perfectamente. Por desgracia, ese no es el caso. Cuando el Triskelion se introduce en la pantalla con un texto elegante que denota el nombre de la estructura y su ubicación, las coordenadas se enumeran incorrectamente. Tanto la latitud como la longitud de la sede de S.H.I.E.L.D. se dan como norte y sur, cuando la longitud debería ser este y oeste, a menos que S.H.I.E.L.D. estuviera tratando de mantener su ubicación en secreto incluso para los espectadores. En Ant-Man, el héroe lucha contra Darren Cross, y hacia el final de la última lucha, Cross tira un Glock a la cabeza de Ant-Man. Ant-Man convoca a las hormigas para que tomen el arma de la mano de Cross. Las hormigas bloquean el arma, y Ant-Man logra obtener la ventaja. El único problema es que Cross ha estado sosteniendo una Glock, que no tiene un martillo accesible en el exterior del arma. De hecho, el primer plano del martillo de esta es la única toma en esta secuencia en la que el martillo es visible. Tim y Eric son como los bloopers ambulante por defecto. Abrazan la comedia que es, entre comillas, terrible a propósito, y hacen la comedia de una manera que toma a ciertas personas desprevenidas. Así que cuando Tim Heidecker fue guía turístico en Ant-Man y la avispa, fue probablemente el lugar ideal y perfecto para hacer un blooper. Cuando la situación del personaje de Heidecker se descontrola, el actor se pone en marcha y hace cosas tan geniales que nos gustaría estar atrapados en un paseo largo con este hombre en cualquier ciudad. G-O-O-O-B-Y-L-E-Y-E-R Por otro lado, si eliges a Jeff Goldblum en una película, puedes estar seguro de que el hombre va a improvisar a su gusto. Y en una película como Thor Ragnarok, que está llena de improvisación y energía, Jeff Goldblum se vuelve loco. Lo malo es que gran parte de sus líneas son en la sala de la corte, pero eso significa más material para hacer bloopers, incluyendo movimientos de orejas y algo de beatbox con Tom Hiddleston. Este es antiguo y un blooper pre-UCM, pero sigue siendo actual porque Spider-Man siempre es un tema de conversación. Puede que no esté en la mejor forma como Tom Holland, pero los reflejos de Tobey Maguire como Spider-Man no se han perfeccionado lo suficiente, causando un accidente con su lámpara, mientras prueba por primera vez su habilidad con la telaraña. Sin embargo, cuando volvemos a la habitación de Peter Parker, la lámpara sigue ahí, sin daños. O esto es un error, o Tia May es una excelente artesana. Y bien, ¿habías visto antes todos estos errores? ¿Hay otros escondidos en las últimas películas del UCM o en los menús de DVD de los últimos lanzamientos que nos faltaron? Háznoslo saber en los comentarios y únete a nuestro canal para ver más videos que muestren detalles que seguramente no viste. ¡Nos vemos y Excelsior! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! CC por Antarctica Films Argentina